Sentimental Escarajas Déjame robarte un beso de tus labios rojos Déjame probar la miel que destila tu alma Déjame centrarme al fondo de tu pensamiento Déjame decirte todo que por ti yo siento Una mirada me enamoro, un beso tuyo me enloqueció Y me atreví a tocar tu piel y tu boquita que es pura miel Una mirada me enamoro, un beso tuyo me enloqueció Y me atreví a tocar tu piel y tu boquita que es pura miel Música Déjame tocar tu pelo delicadamente Déjame rozar tu piel suave y caliente Dame solo una mirada a tu naturaleza Porque nada es comparado a esa tu belleza Una mirada me enamoro, un beso tuyo me enloqueció Y me atreví a tocar tu piel y tu boquita que es pura miel Una mirada me enamoro, un beso tuyo me enloqueció Y me atreví a tocar tu piel y tu boquita que es pura miel Música Por eso te llevaré, por siempre yo te amaré Prometo estar a tu lado y nunca te dejaré Por eso te llevaré, por siempre yo te amaré Prometo estar a tu lado y nunca te dejaré Música 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 Para Infa Producciones Siempre adelante con nuestro colector nacional Música